Bienvenidas y bienvenidos a Zoomer de Video de tu canal de AngelDrones en español, soy Alec y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre consejos de dirección, cómo dirigir o cómo enfocar una aventura ya oficial, ya escrita, que no sea homebrew tuya. Siento que en los últimos vídeos he sentado consejos de dirección, pero es que es lo que me paso el mayor tiempo haciendo, dirigiendo, entonces de jugadores pues cuando salgo de una situación pues se me ocurre entonces, pero no os preocupéis porque el martes que viene, el día 26 de octubre, va a venir un invitado muy muy especial a nuestro canal de Twitch y Youtube, luego resolvido claro, para hablarnos sobre muchas cosas, sobre todo consejos para jugadores que voy a intentar sacarle muchísimos, porque es una persona muy 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 potente como jugador y es Pedro Calvo, efectivamente nuestro grandísimo Pedro Calvo, ha jugado en aventuras de Víctor Romero, de Sirius Xenra, de Quetzal, es un máquina, lo habéis visto en mil lados, es un puto crack, lo veis jugar y se te cae la mandíbula al suelo, entonces ahí vamos a hablar seguramente mucho sobre el jugador y sobre un poco más la parte de jugar y no tanto la de dirigir y puede molar bastante, así que nos vemos en Twitch en ese momento, el día 26 a las 9 y media, dejaré enlaces en la descripción. Después del spam vamos a hablar un poco sobre lo que nos concierne en este vídeo, que es cómo enfocar aventuras o, bueno, campañas, pues ya escritas, como por ejemplo, pues la que tengo aquí, Valdos Gate, Descén Soberno o Watered Drone Heist, la Duma Iniquilación, Out of the Beast, Rise of Tiamat, Storm King Thunder, bla 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 bla, hay muchísimas, vale, hay unas cuantas. Si tenéis un vídeo por aquí donde os hablo de cada aventura, por si después de este vídeo dijerais, pues me gustaría jugar una, pues ahí tengo un poco una que os hago sin sentimos, que se diría en catalán, pues un poco, un pequeño resumen, una sinopsis de cada aventura y bueno, pues si mola, si no mola y tal. Si no, también podéis ver con Albert Estrada, que estoy hablando de culpa del rol y hicimos un momento, no sé a partir de qué minuto, ya lo pongo en la descripción a lo mejor, si sabemos si me acuerdo, donde hablamos de las aventuras y hago un poco lo mismo, es bastante divertido, os lo recomiendo. Supongamos que eres una persona que siempre has jugado hasta ahora partidas tuyas, aventuras que has escrito tú y tus jugadores están acostumbrados pues a eso, ¿no? Pues a que tú eres una crack y te has puesto ahí y escribes cada aventura que lo flipan y están ahí pues viviéndolo, ¿no? Y entonces tú a la coges y dices, me gustaría probar esto de dirigir una aventura que no sea mía, porque, joder, dirigir una cosa tuya, a no ser que seas una maestra de la improvisación, pues coño, es trabajo y es mucho más costoso que dirigir esto, que también depende, ¿no? Te puedes complicar mucho la vida dirigiendo, o sea, no esta concretamente, sino en general cualquier aventura de estas. Y dices, bueno, pues lo quiero probar a ver qué tal, ¿no? Porque además realmente, ahora lo veremos, pero no hace falta que, o sea, si juegas esto, puedes coger esto, canibalizarlo y convertirlo en una aventura tuya apoyándote en esto, ¿no? Pero bueno, esto sería un poco para gente más avanzada y que, pues bueno, que esto ya era un vídeo de cómo canibalizar una aventura, pero vamos a ir un poco más para gente más novata. ¿Cuál es la situación? ¿Te apetece jugar una aventura de estas ya escritas? Hay un montón, te dan mucha la atención unas cuantas, pero te tienes que decidir por una, ¿o no? Pero sí, digamos que te decides por una. Entonces, me vas a coger, por ejemplo, Descensos Abriendo, la tengo por aquí porque es la que estoy acabando ahora mismo, no te veo que hago tres sesiones, estoy súper emocionado por acabarla, pero eso, ¿no? Vamos a hablar un poco con esta como referente de todas, pero ahora veréis que realmente cada una está descrita de maneras muy distintas. Pero bueno, seguramente dices, va, pues esto quiero probarlo porque he visto a Lynx jugar Waterdeep Dragon Heist y me ha encantado y quiero que mis jugadores reaccionen a situaciones parecidas, a ver cómo le valían ellos, quiero ver cómo se reacciona el concierto villano, quiero ver cómo... X, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... porque esto, bueno, para mí la diversión de las aventuras es que, aparte de que ya tienes algo sólido a lo que agarrarte como directora o director y con lo que transmitir esta historia y vivirla todo, ¿no? Además de eso, mola ver cómo tú has leído antes y dices, hostia, esta cosa que curiosa, a ver cómo lo resuelven los jugadores, ¿no? Y ahí un poco la diversión de cómo tú lo transmites para que ellos entiendan lo que se supone que tienen que hacer, que esto hablaremos más adelante, pero... y ellos pues lo resuelven y tal. Pues esto es como un poco, para mí, la gracia y meterles plot twists y meterles cosas con un trasfondo ya, pues, interesante, una ambientación chula, unos NPCs ya hechos, unos enfrentamientos ya diseñados y todo esto para, bueno, pues, para vivir esta historia, pues, pues, guay, ¿no? Pero bueno, has visto al lince jugando y dices, vale, yo también quiero hacer eso. Muy bien. Y coges y te compras una aventura. O a 3 Dragon Highs, a 2 Maniclación, Descensaberno, bla, 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 Icewind Dale, Stormwind Thunder, ok. La que quieras. Independientemente de cuál me compre, ¿son todas iguales a nivel de estructura? No, ¿vale? No tienen nada que ver, o sea, es muy parecida, pero las aventuras no tienen nada que ver entre ellas, como están estructuradas. Tú coges, Baldur's Gate, Descensaberno, Water and Dragon Highs, La Tuma Iniclación y Kandakin Mysteries, y son tres aventuras, pues, son unas aventuras que no tienen nada que ver como están escritas entre ellas. Hay similitudes, pero no es lo mismo, es que son aventuras totalmente distintas, entonces... ¿Y cuál es la que está mejor estructurada? Da igual, es que no hay una que esté mejor, bueno, hay algunas que están mejor porque te dan más información y no tienes que hacer tantos deberes. Por ejemplo, Stormwind Thunder, el trueno del rey de la tormenta, que no se llama español, es muy sandbox y hay muchas cosas que son nombres de localizaciones, pero no hay nada, entonces tú tienes que trabajar ahí. Entonces, claro, tú coges esto y dices, sí, vale, perfecto, vale, pues yo me compro la maldición de Strat, porque es la que todo mundo le gusta y no sé qué, no sé cuántos. Y ahora, ¿cómo lo enfoco? ¿Qué hago? ¿Me leo todo el libro? ¿Entero? ¿Hasta el final? Hostia, cuánto trabajo, ¿no? Yo, leerme todo esto, tengo un deseo de atención como la copa de un pino, ¿cómo voy a leer esto? No te preocupes, porque el consejo número uno es no hace falta leértelo todo. Es decir, si tú decides leértelo todo, perfecto, pero es imposible que te acuerdes de absolutamente todo lo que hay aquí dentro, cuando vayas a jugar, es imposible, no puede ser. Entonces, ¿qué te recomiendo? Mira el índice, ¿vale? Vas mirando los capítulos, nombres, cosas que te parezcan interesantes, le vas echando un ojo, vas para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, vas mirando lo que te apetezca. Puedes coger y cada capítulo leerte el resumen, que para eso está del puto libro, o sea, el resumen de cada capítulo está al inicio de ese capítulo, te pone capítulo 1, en el nombre del capítulo y te pone resumen, en este capítulo pasa esto, esto, esto y esto. Léete eso, echale un ojo, que no te pase como a mí, que cuando empecé a dirigir la tumba de iniquilación, pese a que el nombre era bastante obvio, yo, a primera, a priori, yo pensaba que era una aventura de explorar una jungla y ya está. Y había, pues, pues había algún templo o alguna cosa, pero yo no sabía que había la punta tumba de los nueve dioses al final de la aventura. ¿Por qué? Porque no me leí, no le eché ni un ojo, o sea, simplemente leí los primeros tres capítulos y dije, vale, ya entiendo por dónde dar los tiros, y no deje de ignorar y más. Luego, claro, luego me encuentro en la tumba de los nueve dioses y digo, hmm, vaya, una dungeon mega letal, no me esperaba esto. Entonces, te recomiendo que le eches un ojo así por encima, no te mates tampoco, o sea, no te fuerzas ahí, voy a leerme cada sala de esta mazmorra con cada enfrentamiento y cada cosa, no hace falta, no hay los puzzles, no. Léete el resumen del primer capítulo, el segundo, el tercero, tal, así está al final. Si algún enemigo te llama la atención, puedes ir a ver la ficha, estará al final del libro normalmente. Puedes ir a ver los objetos mágicos, también, normalmente está al final, hay unos apéndices, el A, el B, el C y el D, y normalmente, pues, el A son monstruos, el B suelen ser objetos mágicos y tal, y otras cosas. Hay otros libros que al final, por ejemplo, este y Waterdeep Dragon Heist, tienen al final de todo una especie de, como, explicación del setting, en plan, pues, el de que aquí te explican sobre Baldur's Gate un montón de cosas, que no tiene que ver con la aventura, pero si los jugadores van a estar un tiempo en Baldur's Gate, pues, cosas que pueden hacer ahí, gente con la que se pueden encontrar, los distritos, cómo está distribuido, ta, ta, ta. Eso, pues, puedes echarle un ojo, si quieres, para ir cogiendo ambientación, conocer a los personajes y ta, ta, ta. Luego, si dices, hostia, pues esta Landry me ha llamado la atención, pues, si quieres, léetela. Y luego, una vez ya has pasado un chico un poco por encima, ya sepas por dónde van los tiros, pues, ya haces tu manera de trabajar como director o directora del juego, que sea la de siempre. En mi caso, hoy, me hago como esquemas de diagramas de flujos. Me cojo y hago algunos esquemas para tener yo en cuenta mi cabeza estructurada la aventura. Bueno, porque la segunda cosa es, si yo cojo esto, aquí me pone, en la sesión uno los jugadores van a ir aquí, 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 y se van a encontrar con esto, con esto, con esto, y la sesión acabará con esto. ¿Esto me lo va a encontrar? No, porque es imposible. O sea, entonces, no tendría ningún sentido lo que te... Pero, ¿cuál es la altura? El capítulo uno. El capítulo uno, ¿cuántas sesiones dura? Yo qué sé. Tú sabrás. Depende de ti y tu grupo. No hace falta que sea exactamente lo que hay en el libro, porque esto no hay que seguirlo a rajatabla. Se puede, por poder. O sea, es una opción. Está para eso. Pero no hace falta, ni es obligatorio, ni mandatorio, ni nadie te va a decir nada por esto. Porque, para empezar, te lo has leído solo tú. Tus jugadores no se lo has leído. Porque, si no, ¿de qué sentido tendría jugar esto, no? Pero, como no lo saben, ¿qué te van a decir? Esto no es como un libro. Ellos que saben, no lo saben. Lo sabes tú. Entonces, y además, esto no es como un libro. ¿Y qué? O sea, no hace falta seguir esto. Como, aquí dice que te tienes que tal. Si hay algún enfrentamiento que no te cuadra. Alguna localización que cómo llegar a ella, pues no está muy bien explicada. Algún puzzle que ves que las pistas no son suficientemente buenas. Lo que sea. Puedes cambiarlo. Puedes cambiar localizaciones a las que tienen que ir enteras. Puedes coger solo. Como, no, Links lo hace mucho. Coge el mapa y a tomar por culo todo lo que había que hacer ahí. Me lo invento. O esta dungeon aquí en medio me sobra. Pues quítala. No hace falta que la juegues. Uy, pero esto me va a joder toda la historia porque como no han ido a esta dungeon no han encontrado lo que necesitaban para seguir y tal, 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 tal. Lo pueden encontrar de mil maneras distintas. No hace falta que sea dungeon. Esto no es un hilo que si cortas por aquí va a hacer pum y se va a colapsar todo. No. O sea, tú puedes ir tocando cosas. No hace falta que lo sigas como esto es así, este, tal, tal, tal. Entonces, como no hace falta que lo sigas, tampoco hace falta que eso. El capítulo uno, a lo mejor, ¿qué dura? Pues puede durar desde diez sesiones a dos. Puede ser que se alargue más o menos porque los jugadores van por aquí, van por allá, o hacen esto, hacen lo otro, quieren hacer esta misión secundaria, entonces se alarga más. No lo sabes. Entonces, yo lo que te recomiendo es que cuando vayas a dirigir ya un capítulo, sí que sería lo suyo que ya sí que le eches un ojo. ¿Hace falta echarle ojo a todo el capítulo? Tampoco. Esta sesión es la número uno. Vamos a ver, ¿con qué empezamos? Muchas aventuras tienen la parte del tutorial. Si queréis empezar a nivel uno, pues muchas aventuras, por ejemplo, esta, Valdos Vietes en Soberno. Los jugadores de nivel uno no van a empezar en el infierno, ¿vale? Porque van a morir, no tiene ningún sentido. Entonces la aventura te propone de nivel uno al cinco, pues otra aventura. Un poco más corta, tiene relación y, bueno, pues tiene como una especie de hilo conductor que te lleva hasta la verno. Esto, pues hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. A mí, por ejemplo, esto me toca los huevos porque si yo quiero jugar de censo a verno, no quiero hacer doce sesiones de no estar en el averno. Quiero que en el primero o la segunda sesión lleguemos al averno. No quiero esperar. Entonces, bueno, ¿cómo hago esto? Pues bueno, ¿jugas otra aventura antes o lo que sea? O empiezas con los personajes a nivel cinco y ya te inventas cómo hacerlo. Pero bueno, vamos a intentar no hacerlo tanto para gente más avanzada, vamos a intentar hacerlo un poco más para novatos o novatas. Tú coge y te lees el primer capítulo, porque lo vas a jugar. Entonces le echas por encima. No hace falta que te leas todo, te lees por encima. Así y tal, vas pillando y vas... Ah, ya entiendo de qué va el primer capítulo. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer en el primer capítulo? Pues en muchos libros, por ejemplo, en descenso a verno lo tiene, creo que en Watery Dragon Heist también, pues tienen estos diagramas de flujo. A ver si lo encuentro. No sé si se verá bien, ¿vale? Pero están aquí. ¿Lo estoy señalando bien? Sí. Aquí. ¿Vale? Entonces, esto... A ver si lo acerco se verá borroso, pero bueno. Esto, lo que es básicamente un diagrama de flujo, coño, pues lo que es, ¿no? Pues te pone un evento y luego conectado otro evento y está en el orden cronológico y vamos en cascada. Primero uno, luego otro, luego otro, luego otro. Entonces, muchas veces también esto te sirve para marcar el nivel, que esto es siempre un poco lo complicado. Hay algunas aventuras que al principio todo te dicen, el capítulo 1 es de nivel tal a tal, el capítulo es de nivel tal a tal, el capítulo 4, tal, tal, tal. Pero hay algunos que no, hay algunos que te dicen, pues cuando lleguen aquí deberían ser nivel 10. Pues te lo tienes que montar para que cuando lleguen ahí sea nivel 10. ¿Vale? Entonces, en este caso, aquí sí que está bastante marcadito. Aquí esto es nivel 5. Cuando acabe esto, la siguiente es nivel 6. Pues ahí tiene que haber una subida de nivel. Ta, 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 ta. Los diagramas de flujo son muy útiles para esto. ¿Qué hay en este capítulo? Aquí está el resumen, pero quiero ver el diagrama de flujo para que me diga los eventos exactamente. Pum, pum, pum. Vale, perfecto, ya está. Esto, como os digo, no está en todas. Aquí sí, pero luego, si coges la posición de strat o... O la tuba de liquidación, esto no está. ¿Por qué? Pues porque son mucho más abiertas, ¿vale? Son mucho más sandbox, entonces coger estos eventos no tiene ningún sentido porque hay tanta... Tanta libertad a la hora de moverse que no tendría sentido hacer este diagrama. Te pone en cada sitio, pues unos eventos que pasan. Pues en... ¿Vale aquí qué pasa? Esto, esto y esto. Los jugadores se ponen a encontrar con el que sea. Todos o ninguno. Lo que tú quieras. ¿Y yo cómo sé cuánto va a durar esto? En plan, coño, porque esto era una cosa que me da miedo, ¿no? En plan, vale, y yo ahora empiezo la aventura, vale, ok. Y... ¿Y cuándo acaba la primera sesión? Y si acaba el momento como en medio de un combate, en plan, ¿cómo voy a calcular yo esto? Déjate llevar por tu instinto un poco. Es decir, si tú te has leído el primer capítulo, y por ejemplo, de Watery Dragon Heist, y dices, vale... El primer capítulo, hay un momento, spoiler, ¿vale? Es literalmente la primera sesión, si no la segunda. En el que de la taberna del portal bostezante, que es esta taberna que hay un agujero así grande que lleva una dungeon, sale un troll. ¿Esto qué puede ser? Esto puede ser los primeros 5 minutos, o puede ser los últimos 5 minutos. Depende de los jugadores. Pero... bueno, tú coges y dices, vale, esta pelea con el troll, esto, si ves que se está alargando y va a ser los últimos 5 minutos, y dices, vale, perfecto, pues lo dejo con el cliffhanger de que sale un puto troll, y empieza a liarla, y ahí acabamos la partida, y la siguiente empezaremos con la pelea del troll. Perfecto. Y dices, luego, ostia, vale, y si han pasado 5 minutos y ya no tenemos nada, entonces ya sale el troll. Pues sale el troll, pelean con el troll, y luego, pues, después del troll, ¿qué pasa? Se les acerca un personaje y les dice, hmm... Sois gente muy valiente, os me gustaría contrataros para una misión. Joder, eso puede ser otro final de la sesión. Y dices, vale, no, pues, joder, vale, pues ha empezado la partida, y han pasado todo, y ha pasado el troll, y ya se ha cargado el troll, y ahora viene el personaje este, y aún nos queda una hora. Quedamos cada día 3 horas, o sea, cada semana quedamos 3 horas, pues, me faltan 2 horas, ¿qué hago ahora? ¿No puedo dejarme un cliffhanger? Sí, porque tú ahora lo has cogido, y como te has leído bastante en el primer capítulo, si no, siempre igualmente hay un momento en el que... Oye, yo lo que te recomiendo es, bueno, entonces, como te has leído un poco el primer capítulo, pues a ver por dónde van los tíos. Entonces dices, vale, pues entonces el tío os hace, tengo una misión para vosotros. Entonces, van a llegar al sitio, les da la misión, y cuando llegan al sitio de la misión, pues pase cualquier cosa, da igual, en cualquier momento lo podrás dejar a nosotros. Y si hay un combate, pues, intenta que el combate, o sea, si quedan 10 minutos, no te pongas a hacer un combate, haz que el combate llegue y se acabe ahí, cuando van a empezar el combate, o que acabe con un combate. También puede ser alguna de las dos situaciones, pero, entonces la cosa es esto, y claro, yo como sé, si, claro, me tengo que leer todo el primer capítulo, porque depende de qué primer capítulo pasan muchas cosas. ¿Me tengo que leer todo el primer capítulo por si mis jugadores tal? No, pero yo lo que te recomiendo como recomendación personal es que prepares hasta donde creas que van a llegar y un poco más. ¿Por qué? Porque tú ya te puedes imaginar, ya conoces a tus jugadoras y a tus jugadores, y dices, vale, sé que les gusta mucho enrollarse, que les gusta mucho conocer NPCs. Sé que les gusta mucho el roleo entre ellos. Entonces, una sesión en la que se van a conocer una taberna, luchar contra un troll, y conocer al tío que les va a dar la misión, esto ya es una sesión. Vale, entonces dices, vale, pues, yo sé que va a acabar más o menos por aquí, y si ves que hay algo que se puede tal, y dices, venga, dejadme hacer el final, y luego, pues, ya está. Entonces, vamos, calculas más o menos. Y si dices, vale, ¿y si hoy no tal? Vale, pues, te preparas. Llegan, se conocen a la taberna, luchan contra el troll, les dan la misión, y dónde es la misión. Y te lees dónde es la misión, y un poco a lo que van. Pero tampoco te falta que te leas, es como, bueno, la misión es una dungeon, me tengo que leer toda la dungeon. No. Y si estás llegando a un sitio que no te has preparado, pues, simplemente, rellena. ¿Vale? Rellena con NPCs, con conversaciones que les propongas entre ellos, lo que sea. Otra cosa, las aventuras normalmente, estas te dicen, cuando lleguen aquí, habrá cinco goblins con los que se van a pelear. No te dicen qué estrategias hacen los goblins, no te dicen si han puesto trampas normalmente. Si es una cosa muy concreta, sí que te lo dicen. Pero si tú crees que tendría más sentido que esos goblins, en vez de estar ahí, en una fogata, les han tendido una emboscada a los jugadores, porque tal, 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 lo puedes cambiar, y puedes cambiar el terreno, y las estrategias que hacen, y un poco tal. Porque tampoco te dice, a no ser que sea muy concreto, pero normalmente no te dice, en este enfrentamiento que se van a encontrar en la jungla de Chult, en plan, se van a encontrar, haces una tirada, vale, se van a encontrar contra seis velociraptores. Muy bien. ¿Qué hacen los velociraptores? Bueno, pues los voy a colocar, a ver, son velociraptores. Entonces tú aquí es cuando tienes que hacer, vale. Va a ser un combate contra velociraptores, pones el mapa, y dices, vale, los velociraptores van a estar aquí, 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 los jugadores van a estar como en el centro, porque supuestamente es como que han estado dándoles vueltas y no se han dado cuenta, y ahora los tienen encima, ya sí. Vale. ¿Qué van a hacer? Pues algunos se van a intentar esconder, otros no. ¿El terreno? ¿El terreno qué es? ¿Es un encuentro aleatorio? No, es un mapa en concreto. Vale, pues el suelo está enfangado, pues aquí es terreno difícil, aquí no sé qué. Aquí hay estas enredaderas que te puedes liar y puedes hacer una movida. Aquí tú tendrás que jugar muchas cosas. Esto sí que tienes que, los enfrentamientos que no sean muy concretos, como una boss fight o así, están muy poco, o sea, te pone el número de enemigos, y a lo mejor te dice, que cuando llegue a la mitad de vida, se van corriendo. Con total, te pone algo de insight, pero no mucho más. Tema de los trasfondos de los jugadores. Para mí esto es muy importante. No cometáis el mismo error que yo en Can Watery Dragon Heist, por no querer decir, no hacer una sesión cero, para empezar. ¿Qué? Vídeo de sesión cero ahí, muy importante. No, ¿es ahí? Creo que sí, creo que es ahí. Ahora no me acuerdo. Ahí. Vídeo de la sesión cero. Por no hacer sesión cero, y por no explicarles a los jugadores nada de la aventura, pues cada uno me hizo un trasfondo que no tenía nada que ver, y tuve que hacer malabares para que cuadrara con la historia. Entonces, yo lo que te recomiendo es, en la sesión cero les dices, oye, no queréis spoilers, lo entiendo, yo tampoco quiero que no os hagáis spoilers, pero, Valdurs Gate, descenso al Averno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿El título qué sugiere? Un descenso al Averno, ¿no? Pues, ya os podéis imaginar, ¿qué es el Averno? Diablos, demonios, tal, diablos. Vale, los diablos, ¿eh? Veis aquí un sitio... mucho fuego, ¿no? Mira, estos viven en el fuego, ¿les hará mucho daño el fuego? No, pues a lo mejor ese brujo del diablo que los hechizos son de fuego a lo mejor te vas a aburrir. Vale. Cosas así. Importante. Luego, trasfondo. Es como mi personaje es un ranger que está buscando a su mascota perdida que perdió en los bosques, no sé qué. Pues vas a jugar Guatea y Tramujas, y no vas a pisar un puto bosque en tu vida. Entonces, intenta decirles un poquito, sin spoilers, es una aventura en la ciudad, hay un tesoro, y a lo mejor pueden girar su background en torno a ese tesoro. A lo mejor, esa mascota que estaba prendida en el bosque ahora es una mascota que ha secuestrado una banda y el precio que le ponen es muy alto y no lo puede pagar. Entonces, ahora busca el tesoro que este del que ha escuchado hablar para liberar a su mascota. Pum, ya está. O sea, ves en plan, esto, si lo haces antes, pues mejor. Porque si no, de repente, uno quiere ir a buscar a su mascota en el bosque, otro está buscando a su padre que es un noble de la ciudad, que no tiene ningún tipo de relación con esto, otro viene porque quiere meterse al amazón real mago loco, pues ya me dirás tú cómo cuando lo cuadras esto para que se metan en la aventura. Tienes que intentar que sus trasfondos cuadren un poco con la aventura. Luego tú ya harás tus plot twists y sus cosas que ellos nos esperen. Pero, quiero decir, que su trasfondo intenta que vaya lo máximo enfocado a la aventura porque si no, es que te vas a morir, te vas a volver loco. Y yo ya lo sufrí y no lo recomiendo. Es mejor tenerlo lleven atadizo desde el principio. Además de que con esto, si tú quieres, ahora hay uno que está buscando a su padre y su padre es un noble que pasó de él y lo abandonó y lleva viviendo en la ciudad y tal, a lo mejor que quiere recuperar ese tesoro para poder decirle a sus padres, eh, mira, soy una persona de bien, tal, bla, 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 lo que sea. A lo mejor sus padres, pues en vez de los Casalanter, pues ahora puedes hacer que sean sus padres los malos. O puedes hacer que este NPC, que realmente iba a ser un NPC, pues que se iban a encontrar una vez o un par de veces iban a hablar con él, pero nada más, pues sea el amigo con el que fue a la guerra, el bárbaro de turno. O puede ser un antiguo compañero que los pillaron los draw y los encerraron y se escaparon. O lo que sea, cualquier cosa lo puedes meter en la aventura, puedes sustituir NPCs. Hay NPCs que si no te gustan, no lo pongas, no hace falta. O si quieres que tengan otro objetivo, pues otro objetivo. Si no te gusta el orden lógico de una cosa, puedes desordenarlo, haz lo que quieras. Y todo lo que sea cuadrado con el orden de los personajes, pues mucho mejor. Sobre todo con lo que decía antes, no tengas miedo a decir, vale, mira, hemos llegado a la parte final de esta aventura, ¿vale? Que es mi caso, por ejemplo. Yo llegué y dije, vale, yo he intentado, dentro de lo que cabe, ser lo máximo fiel posible a esto. Ya hablaremos en la review de si me ha salido bien o mal. Pero, yo he visto el final, lo he leído y he dicho, vale, hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Muy bien, pues las cosas que no, las quito, las reemplazo por otras. Que tengan sentido, que puedas reaprovechar NPCs, que puedas reaprovechar historias, que puedas reaprovechar mapas. Puedes hacerlo, no pasa nada, no te preocupes, no te va a desmontar nada. Pues en la tuve de creación lo que dije yo, pues yo vi que estaban los magos rojos de Tai. Y los personajes, pues, insulsos y que me daban igual. Entonces fue como, pues estos tíos no van a ser los magos rojos de Tai. Van a ser otro grupo de aventureros que quieren también lo mismo que los jugadores. Pues ahora tienes, pues una rivalidad que antes iba a ser con unos magos genéricos malos. Y ahora va a ser con unos aventureros con nombre y apellido. Que cada uno tiene su puta movida y son un grupo y se quieren. Y cuando los jugadores maten a uno del grupo de los otros van a llorarlo y van a pasarlo mal. No van a ser los magos malos. ¿Esto cambia algo en la historia? Pues absolutamente nada. Fue lo mismo, lo único que cuando decían, aquí se encuentran con los magos rojos de Tai. Pues aquí no se encuentran con los magos rojos de Tai, se encuentran con los otros aventureros. Y ya está. Tampoco hace falta que intentes cambiarlo todo. Es que si quieres cambiarlo todo, bueno, pues está bien porque esto te lo permite. Porque ya tienes una cosa... Entonces sobre eso puedes desmontar y reconstruir. Pero no es lo su... Normalmente no se suele hacer esto con las aventuras. Lo puedes hacer si eres muy veterano como Lynx, por ejemplo. O si se te da bien hacer estas cosas o tal. Pero si quieres jugarlo lo más fiel posible, puedes hacerlo. Pero no tengas miedo a cambiar nada. Y último y pequeño consejo. Tema de enfrentamientos aleatorios y tal. Prepáratelos antes. Bueno, mucho más recomendable. Que no se metan los personajes en Barovia y estén andando por el bosque y se encuentren con un grupo de hombres lobo. Y tienes que poner rápidamente a los personajes, a los tokens de los enemigos, el mapa y tal. Prepáralo antes. Si quieres hacerlo random, lo tiras antes de la partida, lo preparas y con esas que han salido ya sabes que tal. Pero no lo hagas en el momento. No te lo recomiendo. Si quieres hacerlo, pues allá tú. Pero yo no te lo recomiendo. Tema... Si ves algo en algún momento que dices... ¿Qué coño? ¿Esto cómo puede ser? ¿O esto es imposible? ¿O esto no me cuadra nada? Seguramente tengo una explicación. Lo que pasa es que no la has visto. O sea, a lo mejor está en la página siguiente. A lo mejor es algo que no has leído de antes, entonces no te cuadra y dices... ¿Qué coño es esto? Pasa a veces. Normalmente tiene una solución. Es porque te ha saltado algo o lo que sea. Si no, siempre puedes meterte en internet, en Reddit o lo que sea. Y vas a encontrar las respuestas a todas tus preguntas. Y nada. Realmente era un poco de esto. Al final, el resumen es... Intenta que los jugadores su trasfondo tenga algún tipo de relación con la historia. No hace falta que te leas la aventura de Peapá. Ves poco a poco, léete un poco por encima toda. Y cuando ya sepas un poco de qué va toda, en general... En plan, yo sé que el capítulo 1 es... Por ejemplo, la tengo en relación. Sé que el capítulo 1 es Puerto Benzaro. Sé que el capítulo 2 es la jungla. El capítulo 3 es Omu. El capítulo 4 es el faro de la serpiente. Y el 5 es la tumba de uno de dioses. Si en cada uno sé de qué va. Pues aquí empieza la aventura. Aquí van a estar la jungla y se van a encontrar un poco con los NPCs que he pensado. Aquí en Omu se van a encontrar con esta cosa que necesitan para hacer esto. En el faro de la serpiente hay un yogan tipo de no sé qué. Y en la tumba de uno de dioses está el final de la aventura. Vale, ya sé un poco por dónde van los tiros. Ahora, ¿qué? Pues toca dirigir la primera sesión. Me leo el capítulo 1. Bueno, la primera parte. ¿Hasta dónde me apetezca? Vale, ya está. Perfecto. Vamos a jugar. Uy, se han ido... No he llegado ni a donde había preparado. Bueno, pues la siguiente ya has preparado la mitad. Perfecto. ¿Se han pasado de largo? Bueno, pues en la próxima preparo un poco más. Por si acaso. Y ya está. Vale, entonces, bueno. También puede ser que... Esto, un pequeño inciso. Si juegas aventuras... Si compras aventuras como Baldur's Gate, Descensaberno, Waterdeep y tal, son un poco más lineales. Entonces... Como que hay una línea más clara por la que... Va a agarrar la audiencia. Por la que avanzar, ¿no? Entonces, bueno. Pues hay unos que agarramos el flujo y tal. De repente, si coges la mansión de Strath y te pones a mirarla así, dices... ¿Qué hacen los juegos? O sea, ¿por dónde empiezo? No tengo ni idea. Solo me dicen localizaciones. Aquí, lo que tendrás que hacer es... Coger el libro y decir... A ver, en esta localización, ¿qué pasa? Esto, esto y esto. Empiezan en esta localización. Muy bien. Pues entonces... Sobre lo que ves... ¿Ves? Es que... Es raro de explicar. Pero tú coges, por ejemplo, eso, ¿no? En la audición de Strath y empiezas a nivel 3, ¿vale? Los personajes... Suprimes la parte del tutorial, lo juegas, lo que quieras. Y dices, vale. Ahora lo que ya han dicho el tutorial. Llegan a la villa de Barovia. Muy bien. ¿Y qué va a pasar en este episodio? ¿Se van a encontrar este NPC que les va a decir no sé qué, no sé cuántos? No. Te dicen que hay NPCs y que hacen cosas y que están ahí, pero no hay un... Como... En Barovia hacen esto, esto y esto. Hacen lo que tú quieras dentro de las cosas que pueden pasar en Barovia. Y ya está. Y así vas haciendo en cada localización. Parece raro. Cuando lo pilles la primera vez, es raro de cojones llegar a la audición de Strath. La primera vez que lo leí dije, no entiendo nada. Pero... Porque es una concreta. Te recomiendo, eso, empezar por... Bueno, tienes un vídeo de mejores aventuras para empezar. Te lo dejaré por aquí y ahí lo tendrás. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Like si os ha gustado. Suscribiros al canal que me ha ayudado mucho. Compartidlo con alguien que lo necesite o que le vaya a ayudar este vídeo. Seguidme en redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch. Twitch muy importante. Twitch. Podéis seguirme y podéis suscribiros a mi canal con Twitch Prime. Con lo que me estáis dando dinero y ayudando económicamente sin pagar vosotros nada. Entonces, podéis de una manera guay de apoyar el canal y a mí me pondréis muy contento. Y recordad, nos vemos el martes que viene. Tenemos charla con Pedro Calvo y luego tenemos otra invitada para el mes que viene. Que va a ser súper, súper guay. Entonces, bueno, eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.